¿Miras arriba y ves un techo simple y aburrido? Pues hoy te presentamos los techos LED de yuntas, una herramienta decorativa práctica para iluminar espacios cerrados, como departamentos, bares, salas de conferencias y mucho más. Desde ambientes relajantes hasta fiestas en casa, todo es posible con nuestras opciones personalizadas. Ilumina tu vida con estilo y eficiencia. Suscríbete y accede a un descuento del 10% junto con asesoría personalizada. Aprovecha el envío gratuito a Lima. Aprovecha el envío gratuito a Lima.